Música Es un hospital que da muchas prestaciones de alta complejidad a la región, no solamente a Tucumán, sino a los santiagueños, salteños, catamarqueños, riojanos, cujeños, al que lo necesite y por supuesto con mucha vocación. Así que estamos muy contentos y venimos a darle el feliz cumpleaños y a pedirle que sigan trabajando así. Fui a 5 o 6 cuadras de acá, me caí del triciclo y me hice una herida acá y me trajeron para la sutura. Después pasé como estudiante, cursé acá infectología y pediatría. Luego pasé como practicante, pasé por una guardia, la guardia del jueves, me acuerdo que hacía guardia con la doctora Kanz, una doctora impresionante de lo que sabía y de generosa como enseñaba y por supuesto con todo este recurso humano, que es valiosísimo, que tenemos que estar orgullosos en Tucumán del hospital de niños que tenemos. Nosotros tenemos como prioridad la salud, que el gobernador de la provincia, el control de Osvaldo Jaldo, ha priorizado la salud, la educación y la seguridad y nosotros eso nos genera la posibilidad de que aumentemos la complejidad cada día. Como el hospital Padilla, el centro de salud, la Avellaneda, que tiene una guardia con altísima complejidad, con un recurso humano empático y preparado para atenderla. Es un día icónico, es un hospital de tercer nivel que da muchísimas respuestas y ver el acompañamiento de todo nuestro personal, de nuestros pacientes, es muy importante. El nene que actúa es un ex paciente del hospital de niños, estuvo internado. Entonces querer venir a entregarle esto al hospital demuestra la atención con amor, con cariño y con excelencia médica. Justamente hoy el ministro nos trajo como regalo dos respiradores nuevos que van a aumentar la cantidad de respiradores que estamos cambiando para la terapia intensiva. Gracias por ver el video.